¡Venga la alegría! ¡Qué paciencia! No salgan sin paraguas, es importante. Oigan, encima del COVID mojados. Imagínate, ¿qué hacemos? Pero hay actitud, o si no, al menos hay espectáculos, Flor Rubio y Ricardo. Claro que hay espectáculos, muy buenos días a todos, Ricardo, querido, ¿cómo estás? Querida florecita hermosa, pues fíjate que entre muchas cosas que traemos, porque traemos todos los espectáculos ya antes que nadie, sí hay una famosa que durmió mojada. Ay, no, sí, de verdad, es que estas lluvias de las que comentábamos al inicio llegaron al espectáculo y tenemos imágenes verdaderamente fuertes que se vivieron en la Ciudad de México. Pero vamos a comenzar, si te parece, Ricardo, porque Sugei Abrego, bueno, sufrió un atraco este fin de semana, le robaron pues una gran cantidad de autopartes, ella estaba entregando despensas, estaba haciendo labor social y cuando se dio cuenta ya le habían desvalijado todo. Presentó una denuncia y, señores, qué mala experiencia. Ella misma nos cuenta. Sugei Abrego se suma una vez más a la lista de víctimas de robo en la Ciudad de México y en esta ocasión su vehículo fue víctima de desalojo después de que la actriz lo dejara estacionada en una de las calles de la Colonia Condesa. Y de repente veo el coche un poco levantado y me asomo yo que no tiene una caja y están los cables cortados y dicen, no, pues, la gente no sabe que la computadora de un coche que es el cerebro es lo más valioso. Entonces, si se hubieran robado el coche, por lo menos mi seguro que tiene cobertura amplia, me hubiera dado una parte. Asistir al Ministerio Público de su delegación a levantar una denuncia al principio, narra que vivió una mala experiencia. Lo primero que me tocó con la jefa del CEUS-H7, que no me quiso dar su nombre, fue muy renuente. Yo tenía mi tapabocas y jamás dije, soy una figura pública, jamás dije mi nombre. Y dije, eso es lo que vimos los ciudadanos, va. Muy irrespetuoso. Gracias a unas cámaras que estaban cerca de donde dejó estacionado su coche, la actriz ya pudo obtener imágenes de los delincuentes. Me van a mostrar el video, pero hoy ya me narró que ellos venían en un auto negro, tres personas, llegaron cuatro minutos después de que ellos estacionaron el coche y en el minuto 20 le quitaron las partes. Y los siguen rasteando hasta el circuito. Lo que tengo que ir a hacer antes de este lunes es nada más corroborar que si yo no he notado en estos días si me han seguido o si he notado algo raro, porque también tienen que rescatar esta posibilidad, ya que el auto estaba unas cuantas cuadras rasteándome. La actriz revela que esta situación le ha afectado emocionalmente. El día de ayer me sentí muy deprimida, me sentí muy triste. Y dije, Suhey, lo has hecho bien en dos años después de que te divorciaste, no te vas. Pero sí te puedo decir que sí me sentí muy sola, tengo a mis perros. Para algunos puede ser que padre, a mí sí se me hace un poco triste, porque creo que trabajo demasiado y debería de estar en otra situación sentimental. Pero si yo ahorita me deprimo, ¿qué me va a sacar a Suhey? Yo no quiero volver a caer en una depresión. Con información de Gabriel Cuevas, venga la alegría. A ver, es que aquí se juntaron el hambre con la necesidad. O sea, a ella le roban y le roban de una manera que no puede reclamar al seguro. Tiene que ir a levantar una denuncia para que el seguro tome en cuenta y le puedan devolver el dinero. Es verdad. Que no la tratan bien. Pero además ella se siente sola, está trabajando como todos para vivir, para sustentar el día a día, porque es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Pero dice algo muy interesante, trabajo todo el día y estoy sola, nada más tengo a mis perros. Justamente estás sola porque trabajas todo el día, porque para tener galán también hay que tener tiempo libre. No, pero más bien se refiere... No, también. Pues sí. Sí te entiendo, pero más bien se refiere a que ahora que se divorció, pues ella tiene que hacerse cargo absolutamente de todo lo que tenga que ver con el hogar. Está muy sola, trabaja mucho y aparte le roban. O sea, sí da coraje. No, lo que veo es una mujer claramente triste, desesperada, en una situación terrible como la que estamos viendo todos. El autoparte no se la va a pagar el seguro. Si le hubieran robado el auto, el seguro responde. El autoparte no y es el cerebro del auto, entonces va a tener que pagarlo ella. Entiendo que si levanta la denuncia como lo hizo, puede proceder el pago de la computadora, pero no es una cosa fácil. A ver, dime, ahorita que vive uno al día, que la situación está difícil, te roban la computadora del coche, oye, cualquiera se deprime. ¿Sabes qué, Sugey? Lánzate a la Guerrero, ahí la encuentras. En serio, en la Guerrero lo encuentras. No te digo que estás sola. Bueno, pues que vaya con sus perros a la Guerrero para que la defiendan y compre el cerebro. Regresa sin perros. Ay, ya, Horacio. Regresa sin perros. Hablando de tempestades, vamos a ver esta imagen que presentó ayer Maribel Guardia en sus redes sociales. Usted sabe, ayer cayó una tromba en la Ciudad de México. Podemos verlas mientras comentamos, porque muy cerca de la casa de Maribel Guardia se cayó un árbol que estuvo a punto, además, de lastimarla a ella, porque ella iba pasando por ese lugar. Y entonces, narra justamente la angustia que vivió en medio de la lluvia, las inundaciones y el árbol que se cayó encima. Oye, Maribel, reportera, bueno, se cayeron, no sé si uno, pero... Es un árbol el que cae justamente donde estaba pasando Maribel Guardia. Pero ve la cara de Maribel, parece película de ciencia ficción, viste, con la careta. Pues es que estamos viviendo épocas de ciencia ficción. De ciencia ficción. Donde la zona residencial donde vive Maribel Guardia es una zona que históricamente tiene un drenaje punto peor que lamentable. Siempre se inunda, siempre, siempre, siempre. Y los camellones que antes eran muy bonitos, con sus bosques, sus árboles, su todo, están muy descuidados. Hablan de Miguel Ángel de Quevedo. Este, donde vive Maribel, acá hace... Sí, aquí en el sur de la ciudad. Ah, no, porque te cayó otro árbol en Coyoacán también, ayer. También se cayó. Es que ayer... Fue un desastre la ciudad, ayer. No estamos para quejarnos con lo que están viviendo nuestros hermanos del sureste, a quien les mandamos un abrazo apretado, pero sí la lluvia estuvo majadera, ¿no? No, no, parecía el diluvio universal, en serio, llovió fuertísimo. El centro histórico parecía Suiza. Blanco, blanco. Bueno, ahorita en el inicio en la sala comentaban que habían dormido calientitos, y bueno, mi caro en Sevilla no. ¿Qué le pasó? Pues se le inundó la casa, se le metió el agua y se le metió el granizo y todo. Vean, por favor, las imágenes y ahorita lo platicamos. Me estoy inundando, espérate. Mi baño se está inundando de hielo. Mi cama se está inundando, mi cuarto. Mi hielo se mojó. De tu cuarto, se está yendo todo a tu cuarto. Espérate. Sí. Tu cama, tu cama, espérate. ¿Dónde se le echó? No sé, fue mi baño, pero no sé cómo tapar coladera, pues si yo no soy... Amigo, tengo hielo en mi cuarto. ¡Vean esto, es un río! ¿Qué es esto? ¿Qué? No, no, espérate. Esto es épico. O sea, vean esto. Hay hielo en la casa. Mi cuarto está... Mi baño es hielo. Hielo. El cuarto de mi mamá. Se está yendo el cuarto de mago. Espérate. El cuarto de mago. ¿Se está cayendo todo? A este video me surgen dos preguntas muy importantes. Uno, ¿dónde vive Karol que le entró la lluvia y el hielo así? Y dos, ¿es acaso la persona más positiva del mundo? Porque está muerta la risa cuando se le está entrando la tempestad a la casa. Está muerta la risa. Yo estaría llorando. Te voy a decir, ahí me entró el alma de madre. Yo quería arrancarle el celular por la situación tan grave que estaba viviendo al interior de la casa. Y ella risa y risa y grávese y grávese como esto. ¿Sabes qué pasó? Que seguramente el drenaje donde ella vive está fatal. No salía así de blanco. Salía borbotones de la taza del baño, Ricardo. ¿Y así de blanco? Sí, salía borbotones de la taza del baño y de la coladera del baño. Así es como se le inunda la casa. Porque el drenaje debe haber estado tapado y entonces sale por los baños. O vive en un primer piso, haz de cuenta. O en un sótano. Exactamente. O en un piso abajo de la calle. Pero te pones a grabar. O sea, es gravísimo lo que le sucedió. Pero es muy joven. Es millenial. Es millenial. Y ella consideró. Y sí, efectivamente, seguramente se hizo viral la imagen. Y gracias por que hoy lo estamos comentando. Pero de verdad, hay que entender cuando vivimos una situación de gravedad dentro del hogar. Es que si llega así de blanco no sale del excusado, discúlpenme. Se lo juro que está saliendo del excusado. Así de blanco del excusado, no. Bueno, ha habido Santa Claus antes al baño, déjela. Mira, ahí se ve cómo está saliendo a borbotones del excusado. Y hay otra escena donde sale de la regadera, de la coladera de la regadera. Pero lo que sí tiene razón, Flor, es que dices, oye, no se te ocurre grabar con tal de obtener un video viral. Mejor te pones a limpiar antes de que se estropea aún más el piso y la alfombra. O te pones a salvo porque de verdad. Yo le admiro al positivismo. Yo insisto, yo estaría en pánico. Y ella tiene risas. Fue la inconsciencia, no el positivismo. Fue la inconsciencia de no darse cuenta de lo que le estaba ocurriendo en su casa. De verdad, qué linda que subió las imágenes. Y ojalá hayan amanecido bien y ojalá hayan logrado sacar toda esta barbaridad que a nadie se le desea lo que le ocurrió a Carol. A mí me pasó una vez que se empezó a caer agua del techo de mi casa y vivo en un segundo piso y ahí arriba más departamentos. Y se siente horrible. Horrible, horrible. A mí también una vez se me inundó la casa y es espantoso. Mi pequeño patrimonio ya se fue a la pregada. Horrible. Se siente horrible. ¿Crees que te vas además, que vas a dar un paso y te vas a electrocutar? Claro. Todos los muebles te echan a perder, el refrigerador, el coche. No, no. Ahora, yo no sé si era madera, pero si era madera, el piso ya se les echó a perder. Se veía como laminadón, bonito laminadón. No, ojalá haya sido laminado porque entonces pues nada más sacas el agua. Pero si es madera, se te echan a perder los muebles, la madera, todo. Con ese río laminado, madera o lo que tú me digas, se echó a perder. No, no, pobres, 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 pobres. Pero bueno, vamos a un contraste que nos va a hacer sentir mucho mejor y son imágenes de Armando, el muñeco González, que usted lo sabe, ha sufrido muchísimo porque sus padres se enfermaron de COVID. Su papá falleció hace unos días y él no había podido ver a su mamá. Aquí están las imágenes de Armando, él las compartió en redes sociales, que por fin pudo acercarse a su mamá, darle un beso, al menos en la nuca, que ella sienta un poco el cariño de los hijos, de la familia, de los perros, que también ayudan mucho en estos casos. Muchísimo, muchísimo. Y recordar que aquí nos compartió Armando que su mamá está muy delicada, que no pudieron contarle del fallecimiento de su esposo. Ay, qué terrible. Ella superó el COVID, superó el coronavirus y apenas, apenas está saliendo adelante. Ayer que mandaron las fotos al chat, me pega porque me recordó un poquito a mi abuela que cuando ves así la fragilidad de una mujer que quiere seguir viviendo, que está peleando, pero que la pasó muy mal, pero que al mismo tiempo está saliendo adelante, yo no queda más que mandarle un abrazo a toda la familia que viviera en algo terrible, el que toda la familia se haya enfermado al mismo tiempo. En el inicio de esta pandemia, cuando no teníamos ni idea qué era, vivieron una pesadilla y el ver estas imágenes de la mamá saliendo adelante, a mí se me puso la piel chinita. A todos. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que con el tiempo nuestros padres se convierten en nuestros hijos y el asunto es que no se están haciendo más jóvenes, sino más viejos y van perdiendo capacidades y es terrible ver a nuestros padres irse apagando como velas. Y la verdad es que mi mamá, que es una mujer también de la tercera edad, que está perfecta ahorita, pero que la pasó muy mal, al ver estas imágenes se me remueve. Sí, claro, sí, yo lo mismo. Por supuesto, ya estamos mayores nosotros también. ¿Sabes por qué? Porque quisiéramos besar a nuestros padres. Porque tú y yo quisiéramos darle un beso, aunque sea en la nuca, poder tocarlos y sabemos que no es lo correcto y no lo hacemos, pero quisiéramos, Horacio, quisiéramos. Y sé que hay mucha gente mayor que nos está mirando, por favor, se los digo diario, aguanten, aguanten, tiene que pasar esto y los vamos a volver a tocar y abrazar y a besar y a sentir. Porque yo ya estoy como burro en primavera, fíjense, ¿no? ¿No es cierto? Para nuestros papás, para nuestros papás. Exactamente, ya, en serio. Qué extraño momento. Qué extraño momento. Yo estoy solo como tuje y abrego, fíjate. Tengo lágrimas en los ojos, estaba yo a punto de llorar con las palabras aquí de la señora de la varita mágica. Oye, pero espérame, yo me identifiqué con suje y abrego, nada más no me han robado el motor del coche, pero también estoy solo con mi soledad. Tú tienes tu marido, tú tienes tu esposa, bueno, tu novia, yo estoy solo. Pero también trabajas mucho, ¿cómo le vas a hacer? Por eso venía el consejo, venía del corazón, Flor. Pero hubiera dicho eso en la nota de suje y no en la de los viejecitos que queremos abrazar. Pero la vida hay que reír, porque ya ven que puede caer otra pandemia y no la contamos, sí que a reír, ¿no? La vida es hoy. Oigan, pues tenemos este seguimiento puntual que le hemos venido dando a la actriz Cecilia Romo, usted lo sabe. Desgraciadamente, cuando todo parecía que mejoraba, cuando parecía que regresaba a su casa, cuando su hija ya estaba pensando en volver, pues llegaron nuevos problemas. Vamos a ver cómo está el parte médico. Tras el derrame pulmonar que sufrió la actriz Cecilia Romo hace unos días, donde perdió más de 300 mililitros de sangre, su hija Claudia nos dice cuál es el último parte médico. Dejó de sangrar con la presión positiva del ventilador, dejó de sangrar. Entonces, si logra dejar de permanecer así, sin sangrar, de aquí hasta el miércoles en la mañana, ya le hicimos. Entonces, vamos a seguirle así, no sangre. No sé si Romo, tú puedes orar, no caer, tenerte. A mí se me hace el corazón chiquito de pensar, porque ella exactamente así es como entró a terapia intensiva hace más de 48 días. Esta recaída descontroló a la familia Romo, pues ante una reacción que tuvo la actriz al pronunciar unas palabras, ya habían planeado la recuperación de ella en su hogar. Que me ama, que nos ama y que me manda muchos besos, que nos espera. Tengo también un recuerdo muy bonito de una videoconferencia que me hicieron, donde ella me dijo que no sé, me dijo, no sabes cómo te amo. No, inmediatamente pudimos un plan para buscar una casa que estuviera cerca del hospital, donde se pudiera acomodar más o menos un hospital en casa, con equipo, cerca del hospital, cerca de los médicos. Yo compré mi boleto de avión, todo iba en franca mejoría, mamá empezaba a hablar. Esta recaída afectará las esperanzas que ha mantenido y mostrado Claudia, día a día. No estoy segura que pueda con otra batalla ahora, entonces les pido que se unan a orar, porque no podemos dejarla caer más. Todas las noches, a las 8 de la noche, vamos a empezar a hacer, vamos a tratar de traer a una cadena de oración de 5 minutos, que la gente ore desde sus casas. ¿Mentalmente cómo se encuentra la hija de la actriz? Pues ya son 68 días los que su madre lleva internada con altibajos en su estado de salud. Estoy preparada, tengo un boleto de avión el 16 de junio, yo me voy a México, yo voy a seguir con el plan. Y aquí el partido se termina cuando el árbitro chifla y acá el partido no se ha terminado. Y si mi mamá, lo único que necesita mi mamá es que la gente crea en ella. Ella quiere vivir, ella se está agarrando a la vida y yo no voy a dudar en ningún momento ni nadie. No quiero que nadie dure en ningún momento que ella es fuerte y que puede salir de esta. Eso es lo que yo quiero, que venga la alegría a la vida de Ceci Romo. Y ustedes me pueden ayudar a que le echen porras, que digan, bravo Ceci Romo, tú puedes. Mi mamá no se nos muere en esta. Y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Qué fuerza, qué poder de Claudia Romo, la hija de Cecilia, que a pesar de cualquier adversidad, porque Cecilia sigue conectada a un ventilador. La buena noticia es que paró la hemorragia pulmonar, lo cual es un paso adelante en estas 48 horas que están esperando los médicos. Hoy se cumplen, hoy por la tarde se cumplen las 48 horas, pero ella nos da un ejemplo de poder a través de la energía positiva que tenemos que tomar como ejemplo, de verdad, de cómo ver hacia adelante siempre. Lo mencionamos ayer, pero me parece que también hay que mencionarlo todos los días que toquemos este tema. Su hermano, que está acá en México rifándosela en este momento, solo, sin poder entrar a las terapias intensivas. También un abrazo cariñoso a ella, ¿no? Pues les mandamos besos a toda la gente que tiene pacientes en los hospitales, porque encima de que la enfermedad está dura, también está dura la situación de estar afuera de un hospital. O buscando un lugar donde esperar para recibir noticias de tu pariente. Y le mandamos un beso a Ceci Romo, que yo sé que va a estar muy bien. Y en medio de todo este caos y esta crisis alrededor del coronavirus, señores, la vida se abre paso. Mire usted esta imagen que se convirtió en viral el día de ayer, y es que Dulce María dio a conocer que están esperando un bebé. Después de siete meses de haberse casado, pues la feliz noticia ahí está. E inmediatamente quiero pensar, todos los fans de RBD de muchos años comenzaron a escribirle, a felicitarla. Sí, y la vida se abre paso. A pesar de todo esto tan doloroso que estamos viviendo, la vida predomina y sale a borbotones. ¿Sabe que me gustó mucho del mensaje que subieron? Ahora sí estoy embarazada. Tantas veces que la embarazaron, ahora sí estoy embarazada. Es un mensaje padre de una chica que la verdad es que... Que es lo que les decía yo ayer. Bien, felicidades. Va a haber una generación, ya no son ni milenias ni centenias, son los bebés COVID. Ay, pues qué bonito. Qué bonito que la vida se abra paso, exactamente. Pero que sean generaciones que sepan cómo tratar este planeta, que no hemos sabido nosotros cómo tratarlo y por eso estamos como estamos. Muchachos, se nos ha invitado a una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todavía no se desea. Ya está la fecha, la verdad es que yo no me la sé, pero pronto la sabremos. Una fiesta virtual y es que mi Pau Rubio, cumpleaños. Miren lo que le digo. A ver. Bueno, primero a todos los Géminis, les mando un beso muy grande, que pasen un cumpleaños increíble. Y quiero agradecer a todos, a todos mis fans, a mis amigos, a mi familia. Gracias por sus bonitas palabras, por siempre estar conmigo. Lo siento muy presente, los leo. Gracias a todos mis Pau Powers, por ese cariño incondicional, a mis amigos, a mi familia. Gracias. Los siento muy presentes. Y este mes pues va a ser mi cumple. Entonces, estén súper pendientes y me gustaría celebrar con todos ustedes en una fiesta virtual. Pásenla bonito. Feliz verano 2020 y... It's my birthday, I'm going to party as it's my birthday. Los quiero muchísimo. Ay, se dice que va a haber de todo, muchachos. O sea, buena onda, pues, virtual. Ahí estaremos, ¿cómo hace TikTok? Va a haber de todo. Buena onda, buena onda. Oye, muero por ir, Pau. Muero. Va a estar... Pues sí vamos a ir, Horacio, porque aquí vamos a tener la información. Virtual. Así que vete comprando unas garritas por internet, que sí vamos a ir. Vamos a ir a la fiesta de Pau. Claro que sí. Muy bien, va a estar buenísima. Pau, te queremos. Y hemos dejado justamente este espacio para recordar a Pau Donés, que falleció. Su familia lo acaba de dar a conocer a través de un comunicado y de redes sociales. Él, el líder de este grupo español, Jarabe de Palo, y usted lo recordará por canciones icónicas como La Flaca o Bonito, Todo me parece bonito, que es casi un himno justamente a ver la vida de forma positiva. Él tenía cinco años luchando en contra de un cáncer de colon. Y tenía la firme convicción de que se podía vivir, trabajar e ir adelante, llevando a cuestas una enfermedad como el cáncer. Oye, se había curado. Sí, lo había brincado. ¿Te acuerdas que lo había brincado? Y pensábamos que ya estaba bien Pau Donés y desafortunadamente este señor tan talentoso, tan amable. ¿Te tocó entrevistarlo alguna vez? Fíjate que no, Horacio. Yo sí, cuando trabajaba yo en un canal musical, me tocó entrevistarlo varias veces, conocer a Pau Donés cuando viene con Jarabe de Palo, por venir a San México, cuando empieza a dar a conocer su música en este país. Era una bandota, era una bandota padrísima, llega a tener niveles de éxito muy importantes y él se convierte en un vocalista muy importante, una pérdida de 53 años, muy joven. Muy joven. Quisiera agregar algo importantísimo, durante todos estos meses, últimos meses de confinamiento, estuvo preparando el último disco que se lanzó el 28 de mayo, Tragas o Escupe. Y el video que ya está en este momento en plataformas digitales, tiene a la hija de Pau Donés, por quien ella se retiró, él se retiró unos meses porque quería disfrutar la adolescencia de su hija, ella aparece bailando en ese video, su padre no, porque ya no podía. Ya no podía. Tenía fuerzas para poder bailar y es su hija quien le da honor en vida al padre para poder acompañarlo. En esta habitación que usted está viendo, pegada al Océano Pacífico, así lo dice él, construyeron lo que es el último material de Jarabe de Palo en vida de Pau Donés. Con esta belleza del lugar, ahí se inspiró meses antes de morir Pau Donés y su canción tan bella, bonita. En paz descanse Pau Donés, que era un tipazo verdaderamente y un artista sumamente talentoso. Hasta aquí los espectáculos, más adelante sigue la controversia y el enfrentamiento entre Lupillo, Rivera y Mayel y Alonso. Y los ánimos, señores, se están encendiendo todavía más, se acusan de infidelidad y no se imagina de qué manera. El Ballet Parkin quiere que les des las llaves de tu escoba, por favor, que no se las dejaste. Si nos vas a platicar de tus poderes de brujería, entonces. Me acusan de bruja esta mañana en una revista y, por supuesto, tenemos reacciones a esa publicación. No, la mañana con 36 minutos. A ver, lo hemos dicho una y otra vez, pero esto le va a interesar mucho más. Ahí tiene la credencial del lector. Y es que el COVID-19 cambió la vida de todos los mexicanos y a muchos de nosotros nos dejó inconcluso algún trámite. Quizá, en su caso, es una de las certificaciones más esenciales y es la credencial para votar. O, por ejemplo, el pasaporte. A lo mejor alguien tenía que salir a viajar por trabajo, por enfermedad o por estudios. Bueno, ¿y qué hacemos si necesitamos alguno? Empezamos con la credencial del lector y es que, ante la emergencia por el coronavirus, el INE puso a disposición de los ciudadanos la constancia general de identificación. Y le vamos a explicar paso a paso qué tiene que hacer para tramitarlo en esta época. Bueno, el paso número uno consiste en entrar a la página de internet del INE, que es www.ine.mx y descarga la solicitud de la constancia digital, como esta. Aquí la tengo aquí en mis manos. Echa la parca. Aquí la tengo, ¿sí? Llena sus datos. Aquí están completitos, uno a uno, y los firma. Muy bien, bueno, el siguiente paso, ya llena esta solicitud, consiste en que usted le tome una fotografía o, si puede escanearlo, lo escanea y lo envía a la siguiente dirección de correo electrónico. Una vez que el INE, y por ahí está la, es que es constancia.digital.in.mx, repito, llena la constancia que usted baja de la página, la llena, la escanea o le toma una fotografía y la manda hasta correo electrónico. Una vez que el INE recabe y compruebe que sus datos están registrados en el padrón y la lista nominal, le va a enviar por correo electrónico la constancia digital, ya no esta, sino una constancia digital. Ya que tenga este documento impreso, lo podrá utilizar para realizar sus trámites pendientes y presentarlo ante dependencias o empresas privadas. ¿Correcto? Está muy fácil, ¿eh? www.enine.mx, descarga la constancia, la llena, la escanea, la manda al correo electrónico que le dije y listo. Ahora vamos con el pasaporte. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la programación de citas quedará suspendida hasta el próximo 14 de junio, ya muy pronto, pero ante una emergencia el trámite quedará abierto en tres casos, considerados urgentes, necesidades médicas, laborales o académicas. ¿Qué necesita para poder obtenerla? Si usted se encuentra en algunos de estos casos, tiene que escribir un correo a la dirección que se encuentra en pantalla, que es dgdelegaciones arroba sre.gov.mx. A esta dirección tendrá que mandar un documento que avale que se encuentra en una de estas emergencias si tiene que salir del país. Debe pedir constancia a su médico también o, en todo caso, a la escuela o empresa que se tiene que presentar. Además, en el correo tendrá que escribir la CUR y dejar un número donde lo puedan contactar. Una vez que envíe estos documentos, el personal de la Secretaría evaluará que usted se encuentra en una verdadera emergencia y se contactarán en breve para darle la fecha de su cita. Así, dos trámites importantes que tienen solución. Vamos a En Sus Batallas. Seguimos compartiendo la historia de esa gran mujer que es Edith Márquez y ella, cansada de las giras y ritmo frenético de vida que tenía, renuncia a Timbiriche y a papá soltero para iniciar una nueva etapa muy deseada en su vida que era formar una familia. Pero entonces, emprender la lucha de ser madre a los 19 años de edad y combinar los escenarios con un matrimonio que terminó en ruptura. Esta es la segunda entrega de las batallas de nuestra queridísima Edith Márquez. Ya no puedo, traté de cumplir con las dos cosas. Me salí de Timbiriche después de haber grabado el disco 10. Papá soltero ya se estaba terminando. De hecho, a mí me tuvieron que casar y embarazar igual en la serie, como pasó en mi vida, de verdad. Y cuando salgo embarazada en la serie, estoy embarazada, de verdad, de Sebastián. O sea, me enamoré profundamente de Beto. Él entró como guitarrista de Timbiriche en el disco 10. Y pues yo vivía en mi mundo de caramelo, ¿no? Y entonces él llegó con el pelo largo, arete, y me dijo, qué bonito está tu mundo, increíble. Voltea para acá y nunca la había visto, o sea, no había visto esa parte, ¿no? Cuando tú ve a Sebastián muy chiquita, me espanté muchísimo al principio porque imagínate que te hace así, toma, ¿no? Este, es tu hijo y es para toda la vida y es tu responsabilidad, depende de ti. Una criatura que yo el día que me lo entregaron en el hospital, no, bueno, no daba crédito, ¿no? Que era mi hijo, que ya lo tenía entre mis brazos, ¿no? Cuando nace Nicolás, en ningún momento tuvo celos de él. Todo el tiempo era quererlo bañar, quererlo cambiar, quererle dar de comer. Se llevan nueve años, son como hijos únicos. Sebastián es la nobleza, la sonrisa, y Nico igual. Él es un alma vieja que me vino a enseñar muchas cosas. El tesoro más grande que puedo tener se llaman Sebastián y Nicolás. O sea, eso es lo mejor que me ha pasado a mí en este mundo. Llegaba de los palenques y pues mis hijos decían, juega conmigo. Entonces yo decía, denme dos horitas, una me dormía y la otra pues ya me metí a bañar y a darle, ¿no? Cuando eran chiquitos, pues sí, fue pesado. Duró el tiempo que tenía que durar nuestro matrimonio. No me hubiera gustado que no se rompiera. Siempre he sido a favor de la familia, de la unión. Porque he vivido en un hogar donde mis padres tienen 52 años de casados, ¿no? Falta ya de paciencia, ¿no? De querer estar, de querer luchar y de querer seguir en una familia. También nuestros puntos de vista siempre fueron muy diferentes. Me dolió horrible, horrible. Sobre todo a mí, a mí lo que más me pudo fue, o sea, era mi sufrimiento, sí, obvio. Pero el sufrimiento de mis hijos fue algo tremendo. Tardé mucho tiempo en recuperarme. El duelo dura lo que tú quieres que dure. Si no lo sueltas, me dijo también, pues ahí te vas a quedar. Fue tremendo. Me encanta que Edith Márquez comparte su historia con esa naturalidad porque hay muchas mujeres que se van a identificar con ella. Sobre todo, como ella dice, duró mucho tiempo ese duelo, pero siguió trabajando y siguió sacando a sus hijos adelante, Anet. Es una mujer excepcional y una artista fuera de serie. Hay que estar muy pendientes ahora que se termine todo este distanciamiento para poderla ver en vivo, que es una joya. Gracias, Edith, por abrirnos tu corazón. Vámonos ahora a osmear en las redes, que hay harta chismeadera, ¿eh? Viene lo de la voz. Harta chismeadera, es correcto. Me extrañaba chismear con ustedes. Manden la primera publicación, le va a hacer como rollo. ¡Wow! ¡Brida Sofía! ¡Brida Sofía! En otras ocasiones la habías visto, Kaki. ¡Ay, Brandon! ¿Qué pasó? Por eso no se te invita a esta sección. Hay valores aquí. ¡Susina, Brandon, por favor! ¿Le está haciendo la competencia a alguien que también vamos a ver aquí en Usmeando en las redes, a la prima? Pero chequen nomás esto. Pero ella... ¿No tiene nada acá abajo? No, sí, como no, sí. ¡No trae! Trajecito de baño. No, no trae nada. Está como Dios la trajo al mundo. No es cierto, sí trae bikini. Es como una tortuga atrapada en una red de pescar. Ahí, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué le dijo una tortuga? Oye, ese no fue el bote donde, según la mamá, estuvo con el... No, no, no. No, no, no. No seas cizañoso. Messi, amarrando navajas. No, no más pregunto. ¿Qué le dijo el público? Tú, Brandon, léelo con tu voz. Tú naciste ciento bella, ciento bella. Más que una estrella. Tan bella por fuera, pero más por dentro. ¡Ah! Sí. ¡Qué poeta! Aquí viene la competencia Mira que es isañoso la producción Le pusieron a Michelle Sala siguiente A ver, ¿a quién eliges? ¿A Frida o a Michelle? Michelle, ¿qué pasó? Ay, Frida Le queda grande esa trusa Mira, como que Me queda grande Y la verdad es que es guapísima Tiene toda la onda de las tendencias de moda Mira, Sin Se parece a ti Si tenemos que elegir Team Michelle Yo también soy Team Michelle Team Michelle Team Michelle, sí O Frida, a lo mejor es más cotorreo Va a ser Frida un like por culpa de ustedes Para decirle por qué la tienen que elegir a ella Así que yo nada más les digo ¿Qué le dijeron? A ver, ¿a qué le dijo Frida? A ver, ¿qué le dijo Frida? Te ves divina, pero quisiera saber Por qué esa pose agarrándose el bikini es tan usada ¿Por qué? ¿Por qué ella, Cintia? Tú eres la que sabe Pues no la he hecho, la voy a intentar Porque es sugerente, te invita como a Pero es el famoso wedding No, dame más ¿Cómo estás? ¿Cuál? No, pero se propuso wedding Oye, Brandon, hoy vienes bastante ego Hoy es un Tiktok Como jacarandoso Jacarandoso Traigo ese que, 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 que sé yo ¿Cómo eres ese chiquillo? Oye, y el nombre Macarena Give me power Dame poder Eso Me gusta, me gusta ¿Quién más tenemos en los meamos? A ver, Echene, ¿qué sigue, por favor? Ana Bárbara ¡Guau! Ana Bárbara La reina grupera Mira, y el señor de atrás De lo que se está perdiendo, mano Por estar ahí, no sé qué haciendo Está revisando como el pie, ¿no? Que tiene la esposa al lado Sí, tiene razón Más o menos, ¿cuántos años tiene Ana Bárbara? ¿Qué te gusta? ¿Unos 43? ¿Cuarenta y tanto? Pero, ¿sabes qué? O sea, siendo mamá Espectacular ¡Guau! La verdad, no importa la edad que tenga Está cada vez mejor Cada año se ve mejor Cada vez Sí ¿Cuarenta y nueve años? ¿Cuarenta y nueve? ¡Guau! ¡Guau! Pero es de genética También su hermana También es compañera de nosotros Esme Ah, no, Esme ¿Y hoy? ¿Va a estar en gana Leal Capi contigo? ¿Qué? ¿Sí? No, ya valió Sí, ya valió Pero va a ser de ejercicio Capi No, no, manches Espérate Oigan, Miguel Ángel Es doctor para empezar Él es doctor Jiménez Lozano Le dice Uf, señor hermosa Se ve impresionante Mira, se ve que es un señorón Italiano también Impresionante Con respeto Se ve impresionante Una pareja muy guapa Del espectáculo Marimar Vega y Horacio Pancheri Así como que no nos damos cuenta ¿Es la foto? Respertando ¿No es TikTok ni nada? No, es una foto Es una foto Pero, ¿cómo le hicieron? Oye, Horacio Pancheri Ya toma más que tú ¿Sí? ¿Sí? Todas sus fotos son de aquí Acepto el reto El vinito Órale ¿Quién les habrá tomado la foto? Oye, ahí se le alcanza a ver el perro El perrito, sí, aquí está Ahí está Oye, pero ¿quién tomó la foto? Pues no sé Yo creo que deberías hacer el experimento tú con Pues igual tiene roomie Igual tiene roomie Tiene roomie Sí Te pusieron un selfie stick en el pie Y así de O si alguien les ayuda en la casa Ahí está la doña Ya me puedo A ver, póngase, doña Me dijeron Mi pregunta es ¿Quién les tomó la foto? Todo el mundo Todo el mundo tiene preguntas Por favor, ¿quién creen? Yo creo que estaban recién amados ahí Ay no, yo creo que estaban recién despertados Seguro la señora que les ayudó en la casa Y le dijo Oye, toma una foto Y seguro que les tomó la foto Ahí está Ahí está esa hipótesis Vamos a ver a Marjorie de Sousa Consentida de la sección Agarrándose la cola ¿No? Sí Agarrándose la cola No tienes alguna albura al respecto Ya que tú andas muy de Alfonso Sayas Nada que no hayas dicho Ok, perfecto Seguro ahí estaba preparando para hacer ejercicio Oye, esos leggings para ir al baño es un problemón Sí, es un reto Es un reto Pero más bien ¿Y los completo? No, no, no ¿Y cómo se los quitan? No, lo que pasa es que este es un top Sí Y este, ah no, sí está completo Está completo Pues, es como que Si, es un poquito tardado O un cierre Shava MX dice ¿Cómo quisiera hacer ese aire para recorrer tu cuerpo hermosa? Ay, no El que sigue, el que sigue Manuel Turizo enseñando Manuel Turizo ¿Se cortó el pelo solo o qué onda? Mira El pelo es feo, hombre A ver Lo que sí es que se recortó, ve O sea, está el pelito recortadito, recortado, todo recortado Ah, sí es cierto Se nota que Oye, Sil, ¿qué opinas de la fotografía? Pues, bien, ¿no? Como que es una visión fotográfica, no es una foto tan natural Sí, no estuvo tan natural A ver, ¿qué dice el público? Dios santo, qué pecado Dios santo, qué pecado Y le escribe la otra Contrólate 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 Es su mamá, yo creo, Emilia Contrólate, Gaby Bájate a cenar Sí, de hecho, sí, porque es Emilia Guillén y Gaby Guillén Tienen algo que ver las dos, mira Sí Sí, ya digo que son de la mamá ¡Este es la voz! Vamos practicando poco a poco, bienvenidos al segmento de la voz ¡Buenos días! Oigan, qué padre estuvo el día de ayer Ya lo pueden ver de lunes a jueves, 7.30 en Azteca 1 Y hay que comentar varios momentos, Capi Para mi equipo fue, o sea, el equipo nodal, fue una buena noche Empezando por Anilú, que fue la segunda vez que fue a intentarlo Y no es la única, porque desde las audiciones anteriores vimos esto, que han participado otra vez y se quedan Eso está padrísimo Van picando piedra los participantes Pero qué es lo padre de este programa, ¿no? Que pueden regresar y adicionar una vez más Sí, lo que significa es que el nivel de exigencia es menor O sea, que ya pueden quedar No, claro que no Se preparan un año ¿Saben qué es lo que me gusta de Cristian Nodal? Que les entrego un pañuelito, un paleacate, dice Aquí como premio, y la veli, obviamente muy lista, dijo, yo no me puedo quedar atrás La florecita también Oye, María José, ayer sacó también una cosa así como de brujería para las malas vibras y toda la onda Amo, la química entre ellos Se llevan muy bien ¿Te gustaría un paleacate con Cristian Nodal? Me encantaría uno, fíjate Dígaselo, Capi Sí, sería bueno que se lo pidieran Sí, se lo voy a conseguir Oigan, yo soy muy contento porque la China fue una de las mejores voces del día de ayer Y quedó en el equipo de la cosa Encantó increíble ¿Sabes qué? Yo pensé que se iba a ir con Ricardo Montaner Porque Ricky, o sea, dije, no, pues tiene el estilo de voz Pero definitivamente se quedó con una muy buena, que es María José ¡Bien! ¡Bien! Si ustedes cometieron el error de no ver la voz ayer, ahí les va esta nota Grandes talentos siguen haciendo brillar el escenario de la voz Y el tercer programa de audiciones no fue la excepción La noche comenzó de la mejor manera para Cristian Nodal, pues unió a los primeros dos participantes a su equipo De verdad me encantaría que estés en mi equipo, eres muy, muy bella, estás bien chula No te contaron más No te voy a negar Siento que puedes dar todavía un poquito más altito Pero para eso te vamos a acomodar canciones que te queden más ching Para que salga lo mejor de ti Y aquí te voy a apoyar en todos los sentidos con lo que se te ofrezca Los consejos de Belinda a los aspirantes puede meterla en serios problemas con Montaner Tienes dos caminos muy padres El mío es mejor Mientras Belinda no se ponga a decir que te vaya con María José Yo creo que lo mejor es que... Te estás portando mal conmigo, Belinda Yo creo que lo mejor es que... Bueno, te voy a bloquear, te voy a bloquear la próxima vez No, 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 perdón, no dije nada Y a pesar de la recomendación, María José prefiere alejar las malas vibras Y me encanta eso, las admiro a las dos muchísimo Muchísimas gracias Ya quiero que se vengan a mi equipo Ah, yo también quiero que se vengan a mi equipo Sí, pero no, 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 no No, sí, es más, voy a limpiar un poco el aire Voy a hacer que los mosquitos se vayan Que los mosquitos se vayan Voy a espantar así Vibras, vibras buenas Para que vengan, vengan a mí, vengan a mí La voz de Ángel conquistó a Cristian, María José y Belinda Pero Montaner ya amenazó para la etapa de robos Uno nunca sabe lo que podría pasar durante el programa Y si hay un robo por ahí ¿Por qué me estás viendo? Bueno, te estoy viendo porque Como si ustedes tienen la intención los tres de quedarse con él En algún momento podría yo... Cuidado Y también conquistó el lado más sensible del participante Te lo digo desde el fondo de mi corazón Noto como una pena muy grandota en tu interior Como que, como que la has pasado complicada Y como que llegar aquí De alguna manera es Es como, wow Por fin, después de tanto recorrer Y de tanto echarle bola De tanto complicarme Y de tantas cosas que tuve que abandonar Y que dejar Y que sacrificarme por tantas cosas Que estoy yo Los coaches siguen sumando increíbles voces a sus equipos Y esta noche continuará la búsqueda En el cuarto programa de audiciones A las 7.30 por Azteca 1 ¿Qué tal? Eso pone mejor No sé si Montaner sea psicólogo o algo A mí me hizo llorar Cada que está hablando Yo siento que me está hablando a mí Es la voz de la experiencia Definitivamente Y por eso yo estoy en su equipo Porque la verdad Yo creo que es el único coach Que conecta y ve Detrás de la voz De cada participante Amado Y cuidado con el robo Porque el robo viene más adelante Yo no les digo que el equipo de Belinda Es bien perrucha O sea, así como estaban diciendo Somos bien perris, bien perruchas Somos bien perruchas Vamos a ver cómo va la tabla El equipo Belinda A ver, Belinda Se quedaron dos ángeles Está Ángel y María Ángel Que la verdad Ángel fue una sorpresa Para el equipo de Belinda Y Ricardo ya dijo que lo va a robar La de Ángel Exacto Es una señal Entonces ahí vamos Cinco participantes En el equipo de Belinda Que se apure Oigan, el equipo de Montaner Ya tiene seis participantes Ayer se quedó solamente con Aida Aida y Lluvia Que lo viste Adria y Lluvia Perdón Es que no veo de lejos Se quedó con ellas Y bueno, pues está el robo De Ángel Que quizás Más adelante Se lo proben No, no, no María José ya terminó Ya está Mira, ya tiene todo completado La verdad es que está Agarrando muy buenas voces Ojo, público No solamente estos nueve Van a ir varias plantillas Oye, que sale Que se quedó Cristian Nodal le dijo Te voy a robar chiquita Cuando se iba yendo Ya le advirtió Oye, Cristian Nodal Anda viendo nada más a ver Que casa, eh A ver qué sucede Precisamente Cristian Nodal El equipo que traemos Es el siguiente Ya traemos siete personas ahí Nos faltan otras siete Y ya ponemos una banda Muy buena Muy buena El recodo Oye, pues va muy bien A mí me encanta Así que no se pierdan Por favor, esta noche A las siete y media de la noche Nuevamente Para que lo vean Y se la pasen bien a gusto Qué ganas de reunirnos Para verla Qué a gusto Nos vamos a pelear todos De que no, esa es mía No, que se vaya con el team María José ¿Quién gana esta temporada? Predicciones ¿Quién gana? Obviamente el equipo Belinda Pero no se peleen Vámonos mejor con Mariano Porque Beli va a ganar Vámonos contigo, Mariani Y Chino y Brandon Muy bien Vámonos con usted, Chinito Esa es bienvenida A la cocina de Chino Brandon Bienvenidos a la cocina Hoy tenemos comensal nuevo Está con nosotros Nuestra querida Cintia, bienvenida ¿Por qué? Porque nos dijo Que ojalá Que nos quede rico No, no, no Ya puedo morder No, todavía no Espérate a ver Ya nos puso la vara alta Así que vamos a echarle ganas No queremos más, Chino ¿Qué crees que traemos El día de hoy, Brandon? Híjole, no sé Pero huele delicioso Oye, bueno Pues si te asomas por allá Cintia tiene un taquito gobernador Que de verdad No tiene ni idea Cómo sabe Y cómo huele Es una receta muy fácil Mi querido Brandon Qué bueno que tengas hambre Y bueno ¿Qué te parece si empezamos? Por favor Sí, para que me salga mi plato a mí Ah, ese te lo voy a salir Pero bueno No va a ser cualquier taquito gobernador Vamos a preparar Una salsa macha Para acompañar Que es lo primero Que vamos a hacer Tenemos aquí Ajojolí Vamos a tostarlo El sartén ya está bien caliente Sí Entonces yo le di una ligera pasada antes Entonces mira Solo para demostrarles Vamos a saltarlo así Hasta que quede justo de este color Un poquito más tostadito Nos damos cuenta Que ya está cuando empieza Como a saltar Empieza a brincar Exacto Como si fuera palomitas Exacto Me gusta como piensan Y bueno Entonces esto va directo A la licuadora Venga Ajá Ahí va la primera parte Y ahora vamos con la segunda ¿Qué vamos a hacer? En este mismo sartén Vamos a agregar bastante aceite Wow Porque es una salsa macha Es una salsa a base de chiles y aceite El día de hoy Yo estoy usando chile morita ¿Por qué? Porque el chile morita Tiene un sabor dulce Pero a la vez Es bastante picocito Perfecto Entonces Vamos a darle por acá De esta manera Mi querido Brandon Y vamos a esperar A que solo cambie De color nuestro chilito Como podrás ver A ver si estoy bien Es importante Que no deje Que se le queme el chile Porque si no se amarga Amarga Exacto Llega a amargar Exacto Muy bien Si cocinas Si cocinas Y mírate nada más Uy Esto ya empiezo a oler Ya está cambiando de color Ya está brillosito Y te voy a pedir Que se lo eches A la licuadora Y lo vamos a licuar Con su respectiva sal Y pimienta Y una vez licuado Ahí sí le vamos a dar A la licuadora Nos tiene que quedar Justo de esta textura Lo que buscaba Y pica esa salsa chino Esta va a estar picosita Entonces para que tengan cuidado Hasta huele Hasta huele Ahora vámonos Ahora sí Con lo que es El relleno del taquito gobernador Una cucharadita de aceite Vamos a agregarle Cebolla picada Nunca puede faltar Para nuestras comidas ¿Qué sigue? Vamos a ponerle Chilito poblano Esto le va a dar Mucho aroma Mucho aroma Y muchísimo sabor Todo eso de chile Qué valerito Pero ya está limpio No te preocupes Ya está limpio Si lavado no pica ¿Qué tal huele La cocina del chino? ¡Delicioso! Bien Ahora vamos a ponerle Apio Vamos a ponerle Suficiente apio Recordemos que Entre más verduras Tengamos más Distinción de sabores Tenemos ¿No? Perfecto Entonces apio Y por último Vamos a agregarle Jitomate Mucho color Oye Brandon Eres bueno salteando ¿Eh? ¿Eh? Yo estoy viendo tus videos Y en Instagram y todo Y veo que sí cocinas bastante Sí me gusta chino La verdad me gusta mucho Entonces Vamos a esperar A que esto empiece a agarrar cocción Vamos a agarrar cocción Dice Charlie Que por qué no aprendes ¿Por qué no aprendes? Y en el sartén de los chiles Vamos a agregar Otro chorrito de aceite ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar Nuestros camarones Ya previamente Desvenados Pelados Y picados Entonces ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a esperar A que haga una cocción media ¿Cómo sabemos que ya está? Cuando está rocita Exacto Cuando empieza a cambiar de color Como lo que está pasando Color camarón Aquí Perfecto Entonces Una vez que eso ya esté Lo vamos a integrar Mi querido Brandon A nuestro A nuestra verdurita ¿Va? Media cocción recordemos Porque el camarón Tiene un punto fácil De cocción Entonces Perfecto Ahora sí Vamos a dejar Que esto se integre Y ahora sí llegó Mi parte favorita ¿Cuál es? La del queso El día de hoy vamos a usar Queso manchego Ustedes pueden usar El queso de su preferencia Perfecto Hay gente que le gusta Con quesillo Hay gente que le gusta Con goda A mí en lo particular Me gusta con manchego Es que no es tan fuerte Es como rico Exacto No es tan fuerte Es más fuerte Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar A que esto se gratine Y de este lado Yo ya tengo unas tortillitas preparadas Y un poco de mi gobernador Aquí listo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo Lo vamos a doblar Y lo vamos a poner En un comal Por favor Por favor A fuego bajo Durante unos 10 minutitos Para que nuestra tortilla Se haga durita Entonces Yo ya tengo uno aquí Que es el de tabatita Vamos a atravesar Por favor Por favor Sí Tú ya tienes uno en frente Ya tienen también Salsa macha Con ajonjolí Sí le voy a poner Aunque esté picocita Mira vale la pena Vale la pena Está ruda Porque vean los chiles Realmente está muy fácil De hacer esta receta Es muy fácil Son pocos ingredientes Ingredientes muy baratos Y por qué no Acompañémoslo Con un guacamole Hecho en casa De regreso con los espectáculos Gracias por seguir con nosotros Miren lo que me acabo de encontrar En la bolsa De Flor Rubio ¡Sí! Exclusiva Exclusiva Subarita Mágica Usted se preguntará ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno Porque esta mañana Nuevamente salió Una publicación Ridícula Absurda Patética Donde aseguran Que practico La brujería Y que Pues pedí un hechizo Para trabajar En Televisión Azteca De verdad Es que no puede haber Cosa más absurda Que lo que publica Esta mañana La revista De todos los martes Cuyo oficio Es mentir Oye pero a ver Según este artículo Tú fuiste con este chamán O brujo Jorge Clarividente Se supone Y entonces le pediste Jorge Clarividente Quiero trabajar En Televisión Azteca Con él fui Y me dio el trabajo Perdón Se equivocaron La revista Fui yo Fui yo Mira esto evidentemente Me da mucha risa Pero pone nuevamente Sobre la mesa La necesidad De que este tipo De medios Tomen conciencia No saben lo que es La ética periodística No conocen de moral Miente con una facilidad Extraordinaria Publican portadas De revista Con este tipo De mentiras Y yo me pregunto ¿Podrán dormir en paz? Yo Mira si ¿Podrán sentirte bien? Duermen en paz Porque hay un dicho Que dice La ignorancia es temeraria Si lo es Que eso no los exime De su responsabilidad Pero al ser tan ignorantes Pueden decir Estas barbaridades Acúrate que La gente Entre menos educada Es menos sofisticada Y entre menos educada Es más iracunda Y ellos Parece que se basan En emociones muy bajas Para tratar De vender revistas Sin saber Que pueden Fregar a alguien Flor se rió Por supuesto Igual que nosotros Además ya nos protegimos Con gallinas negras Pero el asunto Es Ay, ahora sí Te adoro Yo sí Tengo miedo Yo honestamente Traigo un collar de ajos Ahí también al rato No sé Que funcione Pero en qué imaginaciones Tan fértiles Puede caber Este tipo de horrores Señora Pero además Todos saben Que yo respeto Cualquier tipo de creencias No soy fan De la brujería En absoluto Mis creencias religiosas Son muy fuertes En otro sentido Porque creo mucho En Dios Entonces Este tipo de cosas Por supuesto No me afecta Pero a mí Ya me dijeron Prostituta Una vez En esta revista Por lo cual Los demandé Hoy me dicen Bruja Son dos grandes mentiras Pero las dos Relacionadas con el trabajo Horacio Ricardo Es decir Una mujer No puede conseguir Buenas posiciones de trabajo A menos que no se meta con hombres Eso fue lo primero que me dijeron Que las dé Y en esta ocasión Una mujer No puede conseguir Una buena posición de trabajo A menos que haga brujería Entonces ¿Qué? Las mujeres somos unas tontas No es la única manera En la que podemos conseguir Un buen trabajo Entonces Yo creo que Reflexionemos ya Y este es un llamado Para el señor Carlos Flores El dueño de esta revista A quien en algún momento Considere una buena persona Y este es un llamado Para la editora La señora Abril Caneta Que pare ya de mentir No esto Que es una tontería Sino todas las semanas Lastimando familias Lastimando personas Mintiendo Difamando Denostando Ya basta Les deseo que en esta etapa De pandemia De crisis Y de polémica Puedan encontrar Un poco de paz Y por favor Encuentren buenas notas Muchachos ¿No? Que además Hay buenísimas notas Y puede Además hay algo Si le investigan Realmente Pueden encontrar Perlas En el mundo Del espectáculo Pero las imaginaciones Fértiles Sirven para escribir Novelas Cuentos Pero no para hacer periodismo Todo muy bonito Pero como explicas Lo de la escoba voladora A mi eso me lo aclaras Ahora mismo Es demasiado Es demasiado Ya dedicarme a esto Me parece Que es un chiste Todo muy bonito Pero la escoba voladora Como explica ¿Cómo es posible Cuando acabamos la sección Te desapareces Y apareces En el otro Poro ¿Cómo le haces? Ahora Y si es verdad Pues pásame su teléfono Porque yo ando Requiriendo algunas cosas También Yo quiero cambiar de coche Pásame el teléfono De clarividente Imagínate 20 millones de desempleados En Estados Unidos La chamba Que no tendría el señor Bueno Vamos a cambiar de tema Usted lo sabe El tema del divorcio De Lupillo Rivera Está poniéndose Muy caliente Está poniéndose Muy caliente Porque se están empezando A decir cosas muy feas Y Lupillo No quiere entrarle Tanto al juego Porque ese matrimonio Tiene hijos Mire usted lo que dijo El toro al corriente Amigos de los medios De comunicación Y a todo el público En general Antes que nada Quiero agradecerles Todo el interés Y todo el apoyo Los comentarios Las críticas Hacia mi carrera Y hacia mi vida personal Los detalles De mi separación De mi divorcio Desde hace dos años Es algo que procuro Callar Mantenerme guardado Para mí Para no herir A mis hijos Desgraciadamente Mi Esto del divorcio Se ha filtrado Por todos los medios De comunicación Y no es Por parte mía Yo hasta la fecha No he hablado Nada de mi divorcio En los medios De comunicación Razones Excusas O nada de eso Todo lo tengo que guardar Para mantener La inocencia De mis hijos En esta última declaración Que tuve que dar Fue porque Es algo que tuve que hacer Porque fui requerido Por la ley A dar una declaración Ante un juez Y allí Y allí no podía Como quien dice No decir Nada Las preguntas Se me hicieron Y no tuve opción De no De no contestarlas Quiero que sepan Que nunca me he escondido Siempre les he hablado Con la verdad Pero en esta ocasión De mi vida personal Mantendré La misma postura Que lo he hecho Ya por dos años De mantenerme callado De no hablar absolutamente nada De mi ex mujer Ni hablar nada De mis hijos Y mantenerme ahora si Como en la postura De mantenerme callado Gracias a Dios Puedo decir Que no he dicho Absolutamente mal De nadie Y yo simplemente Quiero seguir Adelante Seguir apoyando A mis hijos Seguir apoyando A mis hijas Seguir creciendo En la música Y esa es mi postura De nuevo Medios de comunicación Y público en general Gracias por todo su apoyo Y ya sabe que Aquí estamos a la hora A ver El problema es que Lupillo Si habló Tal vez no de forma Tan directa Pero ayer pusimos Este mensaje musical Que le envió A su esposa Hablando justamente De infidelidad Eso calienta Los ánimos de cualquiera No hablar es en serio No decir nada Pero el mensaje Era una respuesta Ahora Ese mensaje Claramente sale De la tripa De un hombre enojado Claro Que le han estado Diciendo cosas Ahora vemos Al papá Ya ecuánime Que no quiere Seguir diciendo Metiéndose en dimes Y diretes Porque no quiere Lastimar a sus hijos Sí pero hay algo Que es importante Y que la gente Tiene que aprender En la escalera De la violencia Vas subiendo De peldaño Cada vez Hasta que acabas A gritos Y sombrerazos Que es lo que está Pasando aquí Perdón Y no dejar Que te gane La víscera En estos casos De matrimonio Y pleito Y infidelidad Te gana la víscera Y no piensas Lo que estás Haciendo y diciendo Así como Todo se logra Con solo decir Estamos con unas gallinas Negras Y ahorita regresamos A continuación Convertiremos Al señor Patricio Borghetti Empato Vámonos Ay la brujita Nos mandó A nosotros A otra brujita ¿Cómo estás patito? Tabatita A mí que me gusta Bailar salsa Pero a veces Siento que tengo Que perfeccionar Mi técnica ¿Dónde lo puedo hacer? De verdad De verdad Estas son clases En línea De salsa Bailar te pone de buenas Y esto es una alternativa Deliciosa Porque si está en casa No sabe cómo ponerse de buenas Pues hay que poner la clase Y es la mejor Con jazz De verdad Miércoles y viernes Chequen sus redes Vean el reportaje Bailemos salsa Y alimentemos el corazón A ver tu técnica Papacito Para todos los amantes Del baile Y de la salsa Les tengo una muy buena noticia Hay clases en línea Y lo mejor Es que la maestra Es muy profesional Y te muestra los pasos En pequeñito Y en grande Para que así puedas imitarlos Chequen esto No hay pretexto Para empezar a bailar Y ponernos de buenas Si estás en casa Quieres liberarte del estrés Quieres pasar un rato Agradable Productivo Bailando rico Únete A nuestras clases Yo te invito a que bailes A que muevas el cuerpo A que te entrenes A que disfrutes De diferentes rutinas De diferentes bailes Porque esto provoca endorfinas Y te permite ser más feliz Y afrontar cualquier situación Ante la vida Con mejor actitud Tenemos clases De diversos ritmos cubanos Como son Son, chachachán, mambo Pilón, cubatón Bailes afrocubanos Son bailes muy ricos Pues proporcionan La independización del cuerpo Y que podamos ejercitarnos De una manera muy saludable Y con la mano para arriba Con el mundo Y con la mano para arriba Que llegó El consumidor mayor El hirido ¡Vamos! 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 El baile nos libera de preocupaciones, nos lleva a mundos diferentes y nos hace feliz, feliz, feliz el alma. No está tan complicado, lo único que necesitan es un pequeño espacio y toda la actitud, chéquenlo en Instagram como jazz-la-cubana, vale la pena, hagamos ejercicio y recuerden que bailar generan dulcinas, me despido, soy Tabata Jalil y que venga de alegría, venga. Bueno, ahora hablamos de quién, mi querida Néstor, de que logran lo que se proponen también los destrampados, porque han hecho cualquier cantidad de reportajes de cualquier tema. Ahora tienen el taller de los destrampados y que van a medir la fuerza de un huevo, ¿qué tal? La fuerza del huevo, vamos a ver a quién involucraron. A ver qué tan duro es. ¡Winiki! Mis queridísimos amigos, sean bienvenidos al taller de los destrampados. ¡Soy! Y en este día vamos nada más y nada menos que a ver la fuerza de un huevo. Porque usted se va a sorprender con todo lo que puede hacer un huevo. Cuenta una extraña leyenda, que si tú colocas un huevo en tu brazo y lo doblas, nadie, ni el hombre más fuerte, lo puede romper. A ver, colócalo. Ahí, ciérrale, ciérrale. Dicen que se rompe. ¡A ver! ¡Verde! ¿Qué pasa? ¿No puede romperlo? ¡Una, dos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Tampoco! ¡No me manches! A ver, 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 a ver. ¡Ay! ¡No se rompe! ¡Eh! ¡No se rompe! ¡El huevo no se puede romper con el brazo! ¡El siguiente experimento es colocar en equilibrio el huevo! ¡Vamos a intentarlo! ¡A ver, ahí está! ¡No se puede, no se puede! ¡De este lado tampoco se puede! ¡Mira, ahí, ahí, ahí! ¡Tampoco se puede! A ver, vamos a intentarlo. ¡Magia, magia, quédate ahí! ¡Ya se quedó! ¡Ahí! ¡No, no quiere, no quiere! ¡No se deja, no se deja! Pero hay una manera de poderlo equilibrar. Colocando sal en la superficie y después el huevo arriba. ¿Será cierto? ¡Oh, ahí está! Es una pizquita de sal. Vamos a ver si es cierto. ¡Magia, magia! ¡Oh! ¡Quedó en equilibrio! ¡Pero no entiendo! ¡Vale, al otro, vale, al otro! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! Un huevo sí puede ser equilibrado si le colocas poquita sal. ¡Oh! Los científicos han intentado girar un huevo crudo, pero es imposible. Pero si el huevo está cocido, ¡se puede! ¡Veamos! Aquí tengo el huevo crudo. Vamos a ver si gira. Vamos a ver si gira. ¡Y no gira! Yo no he intentado la vida. ¡Yo no he intentado la vida! ¡Vamos a hacerlo ahora con el huevo cocido! ¡Ok! A ver. A ver. ¡Eso! Lo que vamos a hacer va a ser un muñequito break dance, ¿eh? Ahí le va, ¿eh? Ahí está, ahí está, a ver nada más, ahí está, ¡eso! Un huevo crudo no gira, pero un huevo cocido sí gira. Lo que vemos será caída libre y equilibrio de huevo. Vamos, Karim. Una, dos. ¡Esto es cierto! ¡Sí se puede, sí se puede! Ya, miren, se emocionan, vean la repetición, ahí está. ¿Qué hay que decirle, a ver dónde está el huevito? Pues, amigos, ya miren cómo está el experimento con un huevo. Háganlo con sus chamacos en casa. Nosotros somos la familia Wiguriski. Y que venga la alegría en el taller de los destrampados. Con eso de que hay espectaculitos y espectaculotes, yo ya no entiendo nada. Hola, qué espectaculero. Y hay espectaculazos también. Espectaculazos son los que tenemos aquí. Y vamos ahora hasta el foro donde están los coaches de La Voz. Belinda, María José, Montaner, Cristian Nodal, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo están? Estamos a punto de iniciar ya las audiciones de La Voz. Estamos buscando La Voz que mueva nuestros sentidos. Definitivamente, ¿y ustedes? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Yo lo que digo es que María José siempre hace así con el brazo cuando está hablando. Hoy a las siete y media. No se la pueden perder por Azteca 1. Ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Ellos están chameando ahorita. Es pronto, es muy pronto. Pero creo que el equipo de Montaner está dejando la vara muy alta para los otros tres. O sea, sí creo que ha tenido a los mejores cantantes. Es muy pronto. Pero ha arrancado bien el equipo de Montaner. Yo siento que María José le dice quítate que ahí te voy, ¿eh? Calladita, calladita. Pero muchos están eligiendo también a María José porque es muy simpática. Porque además es muy de esta generación. Entonces los chavos la siguen mucho. Según yo, es este que dice. El padre que canta muy bien sabe cómo transmitir sus conocimientos, lo cual es muy distinto a cantar muy bien y otra cosa saber cómo enseñar a cantar a alguien. Saber coachar. Saber coachar. Y María José, yo estoy con Flor, creo que María José tiene el mejor equipo hasta ahora. Nosotros los Belly fans poplíneres. ¿Tú eres Belly, papá? Papá, desde la cuna. ¿En serio? Desde la cuna. Ahora resulta que ella es mayor que tú. No, no. Ella no es mayor que nadie. Es una deidad. Belinda. Ok, no tiene edad. Este, es correcto. Perfecto. Sabemos que viene a ganar mi Belly, así que tranquilos, mis coaches. ¿Saben qué fue precioso? Rápido último comentario, lo prometo. Cuando comenzó a cantar María José el día de ayer, Adelante Corazón, la cara de Montaner en un inicio era de coach. Es decir, la estaba observando. Cuando termina de cantar, la emoción de Montaner de decir qué poder de esta mujer en el escenario. Y es que María José tiene una voz impresionante. Y después le dice, María José, me puse muy nerviosa de cantar en frente de ti. Y le dedico unas palabras a Montaner padrísimas. Sí, está muy buena la voz. No se la pierda, ya lo sabe. A través de Azteca 1, 7.30 a la noche, lunes, martes, miércoles. Y jueves, no haga planes, ve a la voz. Y vamos ahora con Laura Zapata. Tenemos esta entrevista en exclusiva. Ella está muy mortificada por el caos que se está viviendo a raíz del coronavirus y el caos que ella misma vive en redes sociales, siempre en polémica de esto y más. Nos habla Laura Zapata. Laura Zapata se encuentra preocupada por todos los desmanes que estamos viviendo en México a unos días de comenzar la nueva normalidad después de la pandemia. ¿Qué necesitaremos, qué necesitarán esos seres humanos como para ponerse humanos, como para volverse humanos? O sea, me parece realmente aberrante que después de todo lo que hemos sufrido, todo lo que estamos pasando esta semana, yo cumplo 90 días de estar guardada. Yo hago un llamado público para que el gobierno, en lugar de utilizar nuestro dinero, de nuestros impuestos, para regalárselos a los fodongos que no hacen nada, que lo único que son es que van a ser los que van a votar, ¿no? Pero, pues, en los enfermos, o sea, ¿qué es lo que pasa? En los niños con cáncer, que ya van a cumplir dos años de no tener insumos. ¿Pero ha sufrido la actriz discriminación en algún momento, acto que ha detonado tanto odio en varios países? No, bueno, la mala. No, bueno, pero además déjame decirte una cosa, es que la gente te cataloga por lo que ve, ¿no? O sea, la gente se sorprende muchísimo después de tener trato conmigo, después de conocerme, de hablar conmigo, se sorprende muchísimo. Ay, es que yo pensé que eras mala. Ay, es que yo pensé que eras horrible, ¿no? Este, que eras como tus personajes. ¿Qué te podría decir? Zapata reveló a Venga la Alegría si ha considerado o pensado dejar México. Yo adoro México. Es más, cuando salí de mi secuestro, se me presentó la posibilidad de irme a vivir a Estados Unidos. Pero dije, no, yo me tengo que quedar en México, porque hay muchas cosas que hacer, hay mucho que trabajar en México. No, no pensé en irme a vivir a otro lado, pero ahora como se están poniendo las cosas aquí en México de violentas, pues de repente dices, hijo, yo si no quisiera ir, caray, pero ¿a dónde? Porque ahora sí ya los cates están fuertes, ¿no? Pero bueno, también dices, pero ¿por qué voy a dejar mi casa? ¿Por qué voy a dejar mis cosas? ¿Cómo se encuentra su hermana Talía, quien radica en Nueva York luego de las protestas realizadas por la muerte de George Floyd? Yo creo que Talía está con una super vida y muy cuidada y muy la veo por ahí haciendo sus TikToks. Sobre el estado de salud de su abuelita, Doña Eva Monge comentó. Ella está muy contenta, está muy feliz, llena de actividades. Ya lo que quiere es salir. De repente le pongo así su máscara y su cubrebocas y se pone curiosa y entonces está de mal humor porque uno entiende que es la nueva vida, ¿verdad? Pero ella está muy bien, gracias a Dios. Con 102 años, ¿no? Está en capelo. Y que venga la alegría, Chabel Huerta. Que por cierto, ya que mencionan a Talía, ayer leía que la criticaron mucho porque se acaba de comprar una super mansión en Miami, si no me equivoco, de no sé cuántos millones de dólares en esta época de tanto movimiento por el coronavirus, por las manifestaciones de racismo y demás y ha recibido muchos ataques, Talía. Bueno, pero también hay una cosa. El marido de Talía es putrimillonario y seguramente con esta pandemia los bienes inmuebles han bajado de precio. Entonces también es oportunidad para la gente que tiene dinero de comprar. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo lo entiendo, pero está ahí y está sobre la mesa y efectivamente no hay que odiar gratis, ¿no? Talía ha trabajado toda su vida, tiene dinero y puede hacerlo. Y no tiene nada de malo tener dinero si lo ganas honradamente. Pero estamos llenos de gatas floras en las redes sociales que todo les hace daño. ¿De qué? Gatas floras. La gata flora es, si se la meten gritas, se la sacan llora. Así es la gata flora. Yo no escuché, ¿dónde está mi varita mágica? ¿Dónde está mi varita mágica? Que se regrese el tiempo. Así son las gatas flora. Aislinn Derbez. ¿Qué? Te voy a interrumpir. A ver, interrumpa. Lo hago por tu licencia de locución. Ok. Por tu extinta licencia de locución. Aislinn Derbez nos platica de cómo es la dinámica con Mauricio Ockman, ahora que están separados, cómo la niña está con ambos padres, porque tienen muy claro que así debe ser. Mire usted. Somos muy afortunados de que muchas veces no es lo común, pero nos ha pasado que gracias a que pues cada quien trabaja su parte por medio de terapia o cosas así, siempre estamos de acuerdo en casi todo y de formas muy amigables. Entonces, es, digo, va a sonar un poco loco, pero para ella la dinámica casi no ha cambiado. Entonces, eso también ha sido muy interesante porque porque no es como que ha cambiado nada. O sea, papá y mamá se siguen viendo un día sí y un día no. O sea, todo el tiempo. Ahorita, por ejemplo, en esta cuarentena que no estamos trabajando, nos nos la llevamos mitad y mitad. Entonces, yo la veo un día, la veo otro día, yo la veo otro día. Entonces, y constantemente y como somos muy amigos y de verdad nos amamos mucho y nos llevamos tan bien, hay una parte en la que ella no ha notado ningún tipo de cambio en papá y mamá. O sea, simplemente es como, ok, papá ahora tiene otra casa y mamá sigue en el mismo lugar, pero ese es como el único lugar, ese es el único cambio. Gente inteligente que piensa en sus hijos, punto. Sí, sí. Nada más que agregar momento zen, momento de meditación, momento de hacer yoga con el yoga teacher Alejandro Maldonado. Hola, hola, buen día, bienvenidos a nuestro momento zen, momento de flexiones, reflexiones, fortalecer la respiración, poner mucha atención a la manera en la que nos estamos sintiendo, porque luego la mente puede hacernos muchas trampas. Aguas con creernos con todo lo que nos dice la mente, porque la mayoría de las cosas que pensamos no sirven. Vamos a tomar aire, vamos a disfrutar el exterior, y ya sabemos que estando en el exterior de repente se meten sonidos externos que son increíbles en este momento para ayudarnos a fortalecer nuestra concentración. Así es que si pasa el delgazo, el fierro viejo que venda aire, y continuamos adentrados. ¿Ok? Vamos a colocarnos enfrente del mat con los pies separados a la altura de la cadera, las palmas juntas al centro del pecho, inhalo profundo, y exhalando doblamos las piernas y pongo atención a lo que siento, jalo la cadera hacia atrás, le doy un descanso a la mente con solo no ponerle atención, no tanto es que no piensas, solo no pelas la mente, inhalo, y exhalo, pongo mucha atención a lo que siento mientras voy bajando con toda la espalda de forma relajada, mientras libero estrés y dejo que se vaya lo que ha estado acumulándose y que no es constructivo para el cuerpo. Me tomo de los tobillos, levanto la barbilla con calma y exhalando, fíjense, voy a ayudarme a acercar el pecho a las rodillas, esto va a dar un masaje a todos los órganos abdominales, se estira la columna y yo me adentro y voy hasta el fondo. La cabeza arriba, inhalo, las manos en el piso y los dos pies hasta atrás. Con calma vamos a llevar apoyado con las manos la cadera más arriba y más atrás y entro, entro completamente con todo el torso, meto la cabeza y estiro las rodillas con calma, flexiono la pierna derecha para estirar completamente la pierna izquierda, después flexiono la izquierda y estiro la derecha, me apoyo con las dos manos, ahora flexiono las dos, concentrado, inhalo y exhalando estiro las dos, me levanto la punta de los dedos de los pies y vamos a doblar la pierna derecha al frente y con calma la derecha, la izquierda también va adelante, con las manos me ayudo para girar hacia atrás y quedar sentado, ahí tomo aire, inhalo y exhalo, vamos a ir algo muy parecido a lo que hicimos al iniciar que fue bajar con la espalda para estirarla por completo ayudando a que también se estiren las piernas solo que ahora lo vamos a hacer sentados, para tal efecto y conseguir el mayor espacio posible vamos a colocar las manos a los lados, levantar la cadera y mandarla hacia atrás, vamos a hacerlo tres veces, inhalo, levanto la cadera y la mando hacia atrás, uno, inhalo, levanto la cadera, la mando un poquito más hacia atrás, dos, inhalo, levanto la cadera más atrás y aquí quedo con el pecho lejos, me tomo de donde llegue, levanto el pecho inhalo y exhalando con calma avanzo, uno, sin prisa inhalo, exhalo, dos, atento a la sensación entonces la mente entra en esa sensación tres, con calma, cuatro, cinco, entonces ya que nos hayamos cerciorado de entrar en ese vaivén, en ese estado en el que estamos dando lugar a que fluyan las cosas y se vaya lo que está de más, de repente ese solito vaivén nos lleva a generar pensamientos que vayan acorde a ese vaivén de bienestar, de buena onda, de no estar con pensamientos que puedan ser nuestros principales enemigos. el libro de las respuestas de oro, una pregunta secreta y una respuesta para todos, el libro dice sí, pero no presiones, ahí está, soy Alejandro Maldonado y nos vemos muy pronto. Namaste. Namaste y sin presión, se encuentra con nosotros Pertz Pedraza Master en peinados para decirnos cómo lograr un look inspirado en el look de Belinda en la voz que a todo mundo nos encantó. Obvio, Belinda siempre trae unos looks increíbles y todas las niñas quieren andar como ella, entonces ahora vamos a recrear el look de Belinda. Primero empezamos con la textura, ¿cómo se llama esa textura? Como entre chino ondulado, pero lacio, cuéntanos. Exacto, vamos a usar una textura, es como una guaflera o una plancha con unas ondas muy grandes, lo que vamos a hacer es que con esto le vamos a dar la textura al cabello. No había visto nunca una de esa forma. Sí, son como de ondas, las venden en cualquier súper y en todos lados. Entre guaflera nada más tiene que ser la onda grande, nada más para marcar y que quede muy suave. Es como si te hubieras hecho trenza y te las sueltas, que quede ese tipo de ondulado. Como si anoche te hiciste la trenza y en la mañana ya te despertaste, te la soltaste y así es como te va a quedar la textura. Obviamente, aquí le vamos a poner también en la textura un poquito de brillo, un poco de cera y para el pelo rosa porque el look de Belinda vemos que predomina el color rosa. todo el mundo enloquecimos y las niñas sobre todo enloquecieron con ese look. ¿Cómo me lo hago? Por ejemplo, yo que no tengo el pelo rosa, ¿cómo me lo hago para no maltratarlo tanto? Mira, aquí en México ahora en todos lados venden cortinas de diferentes colores, entonces hay rosas, naranjas, ya ustedes le pueden dar a su look el color que ustedes quieran y los accesorios que quieran. El rosa me encanta y esos son como tipo cortinas pero chiquitas. Exactamente, no tienes que teñir tu pelo y no lo dañas. ¿Y cómo la pones? Esta tiene un clip, mira, aquí vamos a poner en este caso aquí con Gloria que es mi modelo. A ver, dale mi modelo, mira acá, tantito. Me encantan los clips porque además, no te maltrata el cabello, te la quitas y te lo pones cuando quieras. Exactamente, lo pones y es como una cuca. Ok. Ya vieron, aquí se ve. Y se esconde. Y se esconde porque cuando bajamos el cabello, por supuesto, se difumina y se pierde. Wow. También lo que podemos hacer es si ustedes no tienen acceso a comprarse, no sé, cortinas de colores, lo que podemos hacer es usar spray. Hay también spray de todos colores. Por ejemplo, aquí a la modelo, ¿cómo se lo hiciste esto? ¿Con un spray de color? A ella le pusimos con este spray. No lo voy a usar aquí porque es un spray muy volátil y entonces vamos a pintar todos, pero sí, este lo hice con spray y por supuesto también tengo las cortinas que también traen. Ay, me encanta porque es un look súper divertido. Ahora, un elemento que nos encantó es el tema de las cadenas. Así es. Bueno, ¿cómo lograron? Bueno, vamos a poner aquí arriba el otro para darle un poquito más de color rosa y que esté predominando. Las cadenas. Me encanta, es muy divertido. Sí, hay muchísimos de colores, hay cadenas, hay este, ¿cómo se llaman? Perlas, muchísimas cosas. Aquí tenemos todos los colores. Pero de todo, pero tú siempre estás con lo último que hay y además, cuéntame, ¿es accesible comprar este tipo de accesorios? Muy accesible, la verdad, muy, muy accesible. La cadena te puede costar, no sé, 12 pesos el metro. Ya tú decides el color y tú para que tú vayas creando y tú le des a tu look, tu estilo. Y veo que lo trenzaste. Así es, entonces los frentes, importante, aquí vemos el frente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trenzar, vamos a poner una liga, una cadena con dos piezas. La puse en una liga en la orilla, aquí, para que esté muy bien fija y no se vaya a caer. Y entonces, esto vamos ahora a tejerlo para hacer... Sí, como si fuera una trenza. Exactamente. Ya lo saben, porque lo están viendo cómo pueden hacerlo desde su casa. Ya vimos que Cristal también la semana pasada triunfó con este look porque todo mundo lo quiere hacer en su casa. Mira, de hecho estamos viendo a Cristal, mira, preciosa nuestra Barbie. Me encantó, se le veía padrísimo. Y esto es cómo hacerlo en casa, nosotras mismas o con la ayuda de alguien más. Exactamente, ahorita que están en la pandemia se pueden poner a practicar y a poner de diferentes colores, diferentes accesorios. Ustedes recuerden que ustedes hacen el look personal. Cadenas, colores, brillos, extensiones. Perlas. Hay tantos elementos para hacer un look divertido. Así es, lo único que nada más que les falta a ustedes es la creatividad en casa para que luzcan espectaculares. Como siempre, Fertz Pedraza con los mejores tips para lucir increíbles con nuestros súper peinados. Gracias, Fertz. a ustedes. Feliz de estar aquí en Venga a la Alegría. Gracias. Y con la ayuda de Alamaya, muchísimas gracias. Y aquí te esperamos siempre. Feliz de la vida. Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que Venga a la Alegría.